Quise decirte cuanto yo te amaba Fui muy cobarde a lo de decirte todo lo que siento Ahora estoy derrotando Quiero decirte todo lo que siento en este momento mi niña Quiero que sepas que nunca te voy a fallar Parece mentira cuando yo te dije que eres, seré mi novia Y que era un sueño que nunca voy a olvidar Quiero que sepas que te seguiré amando a pesar de todo lo que pase Eres la niña que siempre he deseado y que siempre voy a desear Que esa mujer de mis sueños eres tú Quiero que sepas que te seguiré amando a pesar de todo lo que pase Eres la niña que siempre he deseado y que siempre voy a desear Que esa mujer de mis sueños eres tú Que esa mujer de mis sueños eres tú